Daniel Bisoño se encuentra en un proceso de recuperación tras haber sido sometido a un trasplante de hígado el pasado 4 de septiembre. El conductor de Ventaneando, quien ha enfrentado una serie de complicaciones de salud desde el año pasado, tuvo que lidiar con un daño hepático. Fue él mismo quien hizo pública su condición en abril, revelando la gravedad de la situación que lo llevó a necesitar un trasplante de hígado. El trasplante se realizó tras varios meses de complicaciones que pusieron en riesgo su vida. Sin embargo, el proceso quirúrgico que duró alrededor de 6 horas fue todo un éxito según reportó su hermano Alex Bisoño en la emisión del 5 de septiembre del programa Ventaneando. Durante esta intervención, los médicos advirtieron sobre posibles complicaciones como infartos o fallas renales, pero afortunadamente ninguna de estas eventualidades ocurrió. De acuerdo con los presentadores de Ventaneando, la operación a la que fue sometido Daniel fue descrita como crucial. Según su hermano, las primeras 48 horas después del trasplante eran esenciales para asegurarse de que el cuerpo de Daniel no rechazara el nuevo órgano. Hasta el momento, los reportes médicos son alentadores y su equipo médico ha confirmado que el nuevo hígado ha sido aceptado adecuadamente por su organismo. En una entrevista para TV Novelas, Linette Puente, compañera de Bisoño en Ventaneando, dio más detalles sobre el estado de salud del conductor. Ya está en su cuarto, se ha sentido muy bien. Los doctores dicen que se ha sentido muy bien, que es un caso extraordinario. El hígado que le implantaron está en su cuerpo, lo está aceptando muy bien. Si todo sigue en orden, Daniel Bisoño podría recibir el alta médica entre el 14 y 15 de septiembre, con lo que continuará su recuperación en casa. Sin embargo, en Cadre y Paparazzi tuvimos acceso al reporte médico más reciente del muñe, y un especialista en hematología nos revelará si es que es verdad que Bisoño se encuentra en condiciones para abandonar el hospital en unos días.